Los medios y la sociedad pudo constatar los calificativos que nos endilgaron a los regidores de Morena, pero mira, para nosotros eso no, la verdad no es tan importante, porque nosotros tenemos un compromiso, ¿no?, de cara a la sociedad que hicimos en campaña, que no veníamos aquí a hacer un cabildo de comparsa, que no veníamos aquí nada más a levantar el dedo. Entonces, en los temas que son cruciales para la ciudadanía, nosotros tenemos que pedir información y tenemos que darle a conocer. Si se presenta otro proyecto similar, lo mismo vamos a hacer, es nuestro deber. Por eso yo estoy manifestando que este cabildo sí tiene regidores de oposición. Hay temas que es mentira que nosotros venimos a decir no a todo y a ponernos a todo. No es verdad, ¿no? Son contados los temas en los que nosotros hemos manifestado nuestra oposición y en los que no hemos votado, como fue el caso del presupuesto de egresos, como fue el caso de la petición de una participación federal para hacer un pago rezagado al SAT. O sea, sabemos que se tienen que pagar, pero estamos pidiendo que se investigue por qué hay ese adeudo. El otro es el tema de las pensiones de los trabajadores. Nosotros hemos sido muy prudentes, hemos sido muy congruentes también. Vamos a esperar. Ya tuvimos una reunión con la Comisión de Hacienda, de la que yo soy parte, y se estuvo la contraloga con nosotros. Lo que nos pidió es que le diéramos un poco de tiempo, porque estaba ahí haciendo todo el proceso de investigación y de cuestiones bancarias. Entonces nos dijo que por favor esperamos, nosotros estamos esperando que se nos informe cómo se va a resolver, qué pasó con este dinero. Yo creo que tanto la autoridad anterior como la presente tiene que dejar muy claro por qué hay esos adeudos. Sabemos, también sabemos que las administraciones han pasado a la mitad del tiempo, pues se quedan ya sin dinero porque hay que hacer pagos que se quedaron atrasados, pero la cuestión es saber. O sea, no nos estamos oponiendo, nada más por oponernos a un proyecto, sino saber de dónde, cómo se va a aterrizar el proyecto, pero sobre todo que la ciudadanía sepa, sepa y esté informada puntualmente. En este tema se hablaba de que se iba a utilizar recursos ya etiquetados para poder solventar esa deuda. Sí. ¿Se va a afectar a la ciudadanía con esto? No, 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 no. El proyecto de luz que se canceló tenía contemplado que se pague con el DAP, que es el derecho al alumbrado público, y que cada vivienda, cada habitante de la vivienda, paga cuando paga su recibo de luz. Pero en el proyecto sí se contempla comprometer recursos del ramo 28 porque el desarrollador tiene que tener una garantía de pago. Entonces, sí hay un compromiso con el ramo 28, sí hay un compromiso de afectarlo para poder respaldar este proyecto. De los 20 millones de pesos, ¿se utilizará el adudo que tienen pensiones? ¿Se utilizará el recurso...? Esa información es la que estamos esperando. Como le digo yo, la Contralora y la Presidenta de la Comisión de Hacienda nos pidieron un tiempo para que ellas puedan hacer todo el proceso legal, administrativo, financiero que se necesita para cubrir este faltante, para pagarlo. Entonces, como yo le digo, si nos pidieron un tiempo, nosotros somos conscientes y somos prudentes y estamos esperando la información. Si nosotros vemos que esta información en un tiempo, no sé qué tiempo puede ser prudente, tendremos también que asesorarnos en ese tema para que la ciudadanía y los trabajadores sean informados, los trabajadores reciban el pago que... que no es el pago, sino que reciban en su área de pensiones este dinero que les está faltando y también saber de dónde se va a tomar para pagarlo. Bueno, iniciando este teledio, se hablaba de austeridad. ¿Ya tienen conocimiento del presupuesto de egresos? Sí, el presupuesto de egresos, sí. En el presupuesto de egresos ya lo conocimos cuando... en la sesión de Cabildo. Y nosotros votamos en contra porque nosotros estábamos pidiendo que ese presupuesto fuera más transparente. porque vienen en rubros generales, cantidades asignadas a rubros generales, pero no dice de manera detallada en cada rubro en dónde se va a aplicar ese dinero. ¿De cuánto es más o menos el...? El presupuesto de egresos es de un millón, pasado de un millón, de mil millones, pasado de un mil millón, pasado de esa cantidad. Entonces tenemos un presupuesto de más de mil millones. Regidor, ahora me quieras agregar a esta entrevista de Tucán. Pues no, nada más agradecerles y refrendar el compromiso que vamos a estar aquí muy pendientes de los intereses de la sociedad, de los intereses de la comunidad, de los intereses del pueblo, porque finalmente el voto nos lo dieron con ese compromiso, de venir aquí a pugnar y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la transparencia y la rendición de cuentas, que es uno de los temas que percibimos en la campaña, más interesa a la sociedad. Claro, tenemos el tema de la inseguridad, de la falta de empleo, el problema del ambulantaje, muchos problemas que tiene Oaxaca. La sociedad no los manifestó, pero este punto de la transparencia y la rendición de cuentas fue una cosa como que más nos enfatizaron. Repite su nombre. María de la Luna Amírez Hernández, regidora de Gobernación, Reglamentos y Nomenclaturas del municipio de Oaxaca de Juárez. Muchas gracias.